nos ha pedido que damos un testimonio acerca de nuestro agradecimiento al señor gratitud se nos faltaría mucho tiempo para agradecer al señor todo lo que ha hecho por nosotros dice el señor en su palabra bendice alma mía jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía jehová y no olvides ninguno de sus beneficios yo creo que el agradecimiento puede ser de varias formas uno temporal que por cualquier cosa que nos den y el otro que debemos darle al señor por lo que siempre ha hecho en nuestras vidas en el caso nuestro yo creo que no me faltarían a mí algunos 81 años que es lo que tengo para agradecerle al señor todo lo que ha hecho en nuestras vidas le damos gracias al señor por la vida que nos ha proporcionado y no digo nada más una vida que para arriba o para abajo porque siempre nos han mantenido en su mano hemos sentido su presencia en nuestra vida diaria y gracias a dios por ello gracias porque nos ha permitido esto igualmente quiero darle gracias al señor por la salud en todos estos años el señor nos ha bendecido y por eso nuestro corazón rebosa de gratitud y podemos darle gracias por ello a dios y en primer lugar como les digo gracias por la vida que nos ha proporcionado sobre todo para servirle ha sido de gran bendición la compañía de mi esposo por 56 años ha sido a grata fantástico creo que el señor nos ha ayudado en todo esto a juntamente con nuestra familia le damos gracias a dios por por los cuatro hijos que tenemos sus familias sus esposas a gracias a dios por todo ello siguen alabando al señor siguen ocupados en la obra y damos gracias por todo esto y nos sentimos bendecidos a ricamente y el trabajo también en la iglesia eso ha sido de mayor importancia para nosotros desde muy jóvenes empezamos a trabajar en la iglesia dando nuestro tiempo a para todo ello para todas las actividades desde barrer desde barrer afuera desde limpiar todo todo lo que se necesitaba hacer lo hemos hecho y gracias a dios por todas sus bendiciones que hemos recibido así con ellas ya seguimos trabajando en la iglesia para mí fue un gozo trabajar con la unión femenina y misionera eso para mí fue algo muy especial y luego ahora para terminar el punto decimos los adultos mayores han estado ahí seguimos trabajando empezamos a trabajar con ellos y trabajando con ellos los adultos y estamos haciendo todo lo posible por seguir adelante hablándoles comportándoles y ayudando en lo que sea posible agradecemos al señor como dice mi esposa nuestro matrimonio claro pero no son 56 ya son casi 57 gracias al señor por ello hermanos ha sido de bendición completa en nuestro matrimonio con nuestros hijos y es que le agradecemos al señor por ello igualmente yo creo que en nuestro trabajo en la iglesia es en lo que nos han mantenido y quisiera que nuestras parejas jóvenes y no jóvenes digo todas nuestras parejas pudiéramos trabajar en la iglesia para nosotros ha sido nuestra segunda familia siendo que cuando vinimos de méxico familiares aquí no tenemos no es las iglesias que pertenecemos han sido nuestra familia gracias a dios por los miembros en nuestras congregaciones que nos han bendecido con su amistad y con el amor del señor ya está volando el tiempo y hoy estamos empezando este estudio de dar gracias y vamos a dar 30 días de gracias todo el mes vamos a dar gracias no solamente un día y queremos tomar este tiempo para pues dar gracias al señor cada persona da gracias en diferentes maneras pero y siempre hay diferentes razones y no necesita ser un creyente en dios dar gracias yo recuerdo cuando yo estaba en bolivia yo tenía unos 14 años y ya los 14 13 años los jóvenes ya empiezan pensar diferente de las mujeres no es cierto y yo nunca tenía ninguna como novia o algo así en ese tiempo era mi primer como en inglés lo dicen girlfriend en bolivia lo dicen corteja no sé cómo lo dicen en méxico diferentes partes pero yo nunca tenía corteja ok yo quería corteja y había una muchacha que en donde yo estaba interesada en ella y hablé con ella yo estaba así recuerdan la primera vez que hablaste con la persona de otro de otro lado diciendo ok y le pregunté quiere ser mi corteja y ella dijo sí y yo estaba explotando mi corazón yo recuerdo fui a comer yo tenía motocicleta y fui en mi moto a un lugar que se llama hamburguesas toby en bolivia son las mejores hamburguesas que hay en santa cruz bolivia y fui a hamburguesas toby y ahí estaba con mi soda con mi hamburguesa con las papas fritas catsup y todo riquísimo y en mi corazón la muchacha dijo sí y yo estaba volando volando en el aire y mi corazón estaba explotando de gozo y yo estaba dando gracias yo estaba adorando y yo estaba agradecidos y vemos cosas en el mundo que llena nuestro corazón y queremos queremos explotar con gracias por primer tu primer ver a tu primer hijo recuerdan ese día papá y mamá por la primera vez ver el hijo y pensar ah es perfecto y tu corazón quiere explotar estás dando gracias pero lo que pasa es hay que entender y nuestro corazón necesita dar gracias a alguien no es solamente la suerte del universo y por eso la biblia nos enseña a dar gracias a Dios dar gracias a Dios por todo por la hamburguesa por las papas fritas por la corteja por todo dar gracias y creo que el mundo sin Dios quiere hacer eso quiere adorar y dar gracias a alguien pero no hay nadie en ahí porque no tienen a Dios es una idolatría es una idolatría dar gracias nomás al universo dar gracias a la circunstancia y yo creo que necesitamos aprender y animarnos a dar gracias a Dios por todo eso es parte de nuestra adoración es oración dar gracias es adoración dar gracias es importante que damos gracias pero entendemos a quien estamos dando gracias entonces para este estudio empecé a buscar en la biblia la palabra para gracias en griego en el nuevo testamento y me caí en este versículo en lucas 22 19 dice y habiendo tomado pan después de haber dado gracias lo partió y les dio diciendo esto es mi cuerpo que por ustedes es dado hagan esto en memoria de mí wow interesante la cena del señor es una acción de gracias sabían eso empecé yo a estudiar un poco fue al griego sabes que palabra en el griego es dar gracias donde Jesús dice haber dado gracias en el griego la palabra es eucuresteo que te parece en latín eucarist eso es lo que se llama la iglesia católica la cena del señor el eucaristio como se dice en español no sé pero como eso 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 esa palabra quiere decir dar gracias y empecé a buscar el contexto la cena del señor es dar gracias pero el contexto de la cena del señor es la pascua los judíos están celebrando la pascua y que es la pascua una celebración de la salvación de dios recuerdan los judíos eran esclavos para 400 años y estaban clamando sálvanos en egipto y eran esclavos y que están clamando sálvanos y viene dios con poder con los milagros con las plagas dios salva al pueblo por medio del mar rojo ellos pasan por medio del mar pero caminando en la tierra no mojados así y salieron libres y Jesús estaba recordando esa escena esa realidad los judíos dicen que tomar las la cena de la pascua cada año es como en la película regresar al futuro recuerdan esa película un niño va al pasado y después regresa al futuro y eso es lo que dicen los judíos cuando tú tomas la cena de la pascua estás regresando a ser un esclavo de nuevo debajo del rey de egipto del faraón y estás viendo de nuevo dios hacer milagros para salvarte y después estás saliendo de esclavitud y ser liberado y recibir la palabra de dios ahí en el monte eso es la pascua es una salvación sobrenatural había milagros no es cierto milagros agua a sangre ranas había milagros para salvar al pueblo y hay dos tipos entonces entonces Moisés dio la redención a la nación judía al traer que traería el mesías porque el mesías vino del pueblo judío pero para tener un mesías hay que tener un pueblo judía que puede darnos un mesías y Dios salvó al pueblo judía por la redención con Moisés y con todo ese contexto Jesús dice ok recuerdan el pan de ayer y lo que pasó en el pasado dios lo va a hacer de nuevo en salvar a ustedes hoy porque este pan no es solamente la pan de matza del más allá cuando fueron salvos los judíos allá pero ahora este pan es mi cuerpo y ese jugo ese vino no es el vino de la salvación ellos ponieron el vino en la puerta la sangre en la puerta para que el espíritu no matara el primer primer primero génito en la casa entonces y Jesús dijo este este jugo representa ahora es mi sangre no del cordero allá es el cordero aquí yo soy el cordero de Dios entonces Moisés dio la redención de la nación judía que iba a traer al Mesías Jesús era el Mesías y él trajo redención de toda la humanidad no solo los judíos cualquier persona que acepta a Cristo es salvo de sus pecados de esclavitud de sus pecados ahora no es el rey Egipto ahora estamos siendo salvos de Satanás y de esclavitud del pecado por eso en ese contexto dar gracias es dar gracias por una redención que Dios nos ha dado que es sobrenatural y hay dos dos maneras de dar gracias o razones algo que tú ves algo increíble en la naturaleza y eso es acción de gracias general ver su bebé wow gracias el universo Dios tú eres increíble mira ese bebé ver al a un mar y estás en la mañana en el mar wow mirando todo en la playa wow y estás ahí oliendo el aire con sal y estás wow mirando todo oh Dios gloria a Dios eso es acción de gracias general pero viene instantes que Dios mueve en una manera milagrosa y eso es una acción de gracias diferente es una acción de gracias por el poder milagroso que solamente Dios puede hacer por algo que solo Dios puede hacer las plagas era una acción de gracias milagrosa porque mira Dios hizo milagros para salvar al pueblo judío la salvación cristiana es algo milagroso porque Jesús fue a la cruz murió por nuestros pecados y milagrosamente que resucitó el tercer día Dios nos salvó con milagros y por eso nuestra acción de gracias en la cena del Señor no es una acción de gracias por algo natural es acción de gracias por algo sobrenatural un resucitado del muerte la muerte muriendo por mis pecados perdonándome mis pecados eso es milagroso por eso quiero ahora que nosotros damos acción de gracias y quiero que toman los elementos y ahorita en este momento no solamente escuchando pero aplicando lo que estamos escuchando vamos a dar gracias al Señor primero con el pan porque este pan representa el cuerpo de Jesús que fue pegado golpeado clavado en una cruz y por fin muerto por tus pecados por mis pecados y después resucitó este cuerpo el tercer día Tomás puso sus manos en los huecos de las heridas del cuerpo que estaban en el cuerpo de Jesús resucitado entonces quiero que ahora vamos a tomar la cena del Señor y vamos a dar gracias gracias Señor Jesús por amarnos gracias gracias Dios por mandar a tu hijo ser nuestro salvador gracias por el milagro de la resurrección comemos este pan en acción de gracias Dios dándote las gracias porque nosotros somos pecadores pero Cristo dio su cuerpo para perdonar a pecadores y hemos recibido esa salvación y por eso te damos gracias Dios Padre Hijo y Espíritu Santo pueden tomar el pan y dar gracias a tu Dios en la misma forma Jesús tomó la copa de la redención de los judíos y también los gentiles los no judíos Él dijo esta es mi mi sangre que es derramado por ustedes por tus pecados Él derramó su sangre para darnos el cordero redentor el sacrificio en el altar derramando su sangre para darnos perdón y vida eterna gracias gracias y glorificamos Dios por ser tan gran salvador tan grande tu amor en este tiempo especial en el mes de dar gracias te damos las gracias Señor por darnos vida eterna en Jesús el perdón de nuestros pecados la redención de nuestra vida y la resurrección que has prometido que pasó en Jesús los primogénitos de los resucitados los primeros resucitados nosotros vamos a resucitar también gracias por la preciosa sangre de Jesús glorificamos tu nombre y damos gracias en el nombre de Jesús amén pueden tomar el fruto nosotros no vamos a ser las personas ingratas así se dice no dando gracias y eso es para cada cosa cuando ves tu primer bebé dar gracias cuando ves al adulto hijo que tienes dar gracias cuando estás comiendo algo dar gracias después de comer algo dar gracias cuando te acuestes dar gracias cuando te levantas dar gracias y no solamente gracias universo gracias Señor nuestro Dios gracias 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 Espíritu Santo por dar nuestro fruto hay tanto por eso Romanos 1.12 otro uso de esa palabra gracias dice pues aunque conocían a Dios no le honraron como a Dios ni le dieron gracias sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido wow que fuerte yo no quiero ese corazón yo no quiero ser como un pagano que no da gracias a Dios por todo yo quiero ser agradecido asombrado con gratitud apreciación maravillado con la grandeza y la benignidad de nuestro Dios por eso en la Pascua Jesús leyó los salmos de Jalel cada año los judíos leen los salmos lo que se llaman Jalel Jalel quiere decir que que es Jalel suena como que Jaleluia Jaleluia ya es Yová a Dios Jalel quiere decir bendecir adorar adorar a Dios bendiciones a Dios es alabanza alabar a Dios pero Jalel es algo especial no es solamente adorar y dar gracias es dar gracias y adorar y bendecir a Dios por algo que solo que Dios puede hacer eso es diferente hay cosas que los hombres pueden hacer otras personas pueden ayudarte en ciertas formas pero hay ciertas cosas que solo Dios puede hacer solo Dios puede perdonarte todos tus pecados solo Dios puede llevarte al cielo solo Dios puede darte la vida entonces los Alels en la Biblia son salmos de alabanza y adoración por algo que solo Dios puede hacer es un reconocimiento a Dios en acción de gracias el dador de todos regalos es Dios Dios te da todo todo lo que tenemos y el día de acción de gracias es una reacción el dar acción de gracias es una reacción transformadora entre el receptor el que recibe y el donante el que da dar gracias estás poniendo en tu cerebro estás entendiendo yo no merezco lo que estoy recibiendo y yo reconozco que tú el dador me estás dando algo que yo no puedo hacer eso es dar gracias el receptor el que recibe tiene una necesidad y el dador el que da satisface esa necesidad yo no podía salvarme a mí mismo por eso Jesús tuve que venir a la tierra y morir por mis pecados y por eso yo le doy gracias a mi Dios acción de gracias fluye de humildad porque si tú puedes hacerlo no necesitas el dador yo puedo no 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 por favor no me ayudes yo puedo yo puedo muchos creen yo puedo salvarme a mí mismo voy a mejorar mi vida voy a ir a la iglesia voy a hacer ciertas cosas no 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 tú no puedes eso es algo que solo Dios puede hacer solo Dios puede salvar tu alma tú no puedes autosalvarte fluye de humildad dar gracias el receptor reconoce su incapacidad para satisfacer una propia necesidad y reconoce la gracia y el favor inmerecido del dador que ha satisfecho su necesidad eso es grande yo doy gracias a la persona o Dios que me ha satisfecho una necesidad que yo tenía que yo no podía por eso es poderoso siempre decir gracias cuando alguien te da algo un regalo un favor gracias cuando alguien abre la puerta gracias yo estoy reconociendo tú no necesitabas hacer eso pero lo hiciste al favor mío muchas gracias es humildad pero si alguien te abre la puerta te dice yo merezco eso que orgullo que feo lo que quiero hacer para el resto de este sermón es ir a uno de esos salmos de Alel y leerlo versículo por versículo y ver lo que aprendemos de dar gracias ok está bien pueden ir en sus biblias o mirar la pantalla salmos 118 es un salmo de Jalel de dar gracias gracias al Señor mira salmos 18 118 1 dar gracias al Señor porque Él es bueno porque para siempre es su misericordia eso ya es suficiente damos gracias al Señor porque Él es bueno Él no es malo la palabra para misericordia en el hebreo es gesed esa palabra lo traducen en inglés es loving kindness un amor pero con benignidad unido en español se dice misericordia pero fluye del amor pero para los judíos gesed quiere decir el favor un favor redentor inmerecido arreglando un mal en el mundo trayendo lo que ellos dicen es y nosotros también redención para aclarar y arreglar algo que está mal puesto es la redención gesed cuando es gesed es Dios está dándote un favor para arreglar algo que está mal y hacerlo correcto gracias al Señor porque Él es bueno y Él siempre está dando favores inmerecidos para arreglar el mal que nosotros hacemos que te parece esa traducción eso es gesed el favor redentor de Dios para darte algo que no mereces y arreglar algo que tú mal hiciste increíble dar gracias al Señor por tikún olam quiere decir arreglar algo que está mal en el mundo gracias Señor por arreglar lo que está mal en el mundo Jesús murió para arreglar el peor mal que hay el pecado del corazón de los humanos número 2 versículo 2 diga ahora Israel para siempre es su gesed su misericordia y el pueblo de Israel proclama para siempre es su gesed su misericordia después 3 dice diga ahora la casa de Aarón hablando ahora de los sacerdotes de Israel los líderes espirituales el pueblo dice para siempre es su gesed su misericordia y los líderes espirituales también dicen que para siempre es su misericordia y después mira 4 ahora digan todos los que temen al Señor ahora está hablando de cualquier persona cualquier nación en todo el mundo que teme al Señor que reconoce que Dios es Dios es mi Dios yo voy a honrar a Él seguir a Él buscar a Él amar a Él temer a Él Él es primero no los hombres y todos los que temen al Señor que dicen para siempre es su gesed siempre Él está dando favores inmerecidos para arreglar lo que está mal en el mundo en tu mundo en mi mundo porque no nos levantamos y ahí en la casa levántense y yo voy a decir y pueden repetir conmigo digan ahora los que temen al Señor para siempre es su misericordia digan ahora los que temen al Señor para siempre es su misericordia Él siempre está dándote algo para arreglar algo que está mal en tu vida en tu mundo Él siempre trae misericordia a tu vida para darte un arreglo que está mal y normalmente mal por nuestros pecados o los pecados de otra persona Él siempre está traiendo redención para los hijos que temen al Señor por eso para siempre es su misericordia gracias Señor pueden tomar tomar sus asientos así adoramos no es cierto mira cinco en medio de mi angustia invoqué al Señor y el Señor me respondió y me puso en un lugar espacioso eso es un lugar donde hay paz donde no hay ningún violencia o problemas Él te salvó Él respondió en medio de mi angustia que vamos a hacer invocar al Señor seis el Señor está en mi favor ¿quién necesita oír eso? el Señor está en mi favor no temeré yo no voy a temer no voy a andar en temor ¿quién puede hacerme el hombre? ¿qué puede hacer el hombre? Dios está en control Dios es más grande que los humanos yo no voy a vivir en el temor de los hombres yo tengo el temor de mi Señor y mi Señor mira seis está a mi favor el siete el Señor otra vez lo repite para si algo no lo cree la Biblia es lindo repite porque la Biblia sabe que nosotros no somos fieles a veces no creemos repite el Señor está por mí entre los que me ayudan tú tienes personas que te ayudan y el Señor está en medio con ellos ayudándote Él está por ti Él está por mí por tanto miraré triunfante sobre los que me aborrecen mira hay un enemigo y ese enemigo quiere destruirte pero no importa yo tengo yo tengo los que están por mí los que me ayudan y tengo el Señor que está por mí ¿quién quiere decir eso para su vida? recibe recibelo iglesia ocho es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre o la mujer o la mujer no importa es 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 mejor confiar en el Señor no andar poniendo tu confianza en las personas y esto es en el versículo 9 es para nuestro tiempo ahorita en lo que está pasando con la política quiero decir es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes también ¿tú crees que Trump tú crees que Biden van a salvar tu vida y traer escuchen bien traer redención a algo que está malo en el mundo no, no, no yo creo que Dios me va a dar la misericordia Él va a traer redención en los males que están en el mundo no un príncipe de este mundo ellos son peones mi Dios es más grande por eso yo me refugio en Él no confío en príncipes ni en humanos ok ahora viene la guerra 10, 11 y 12 son tres versículos interesantes y 13 porque mira lo que dice todas las naciones me rodearon el enemigo me estaba rodeando y dice que en el nombre del Señor ciertamente las destruí el mundo viene las naciones vienen contra ti no, no, no en el nombre de Jesús en el nombre de Dios yo destruyo el enemigo si no lo crees versículo 12 me rodearon como abejas si me rodearon perdóname el 11 me rodearon si me rodearon otra vez lo repite en el nombre del Señor ciertamente las destruí ¿quién quién necesita decir en el nombre del Señor ciertamente las destruí 13 no 12 me rodearon como abejas fueron extinguidas como fuego del espino otra vez lo repita tres veces en tres versículos en el nombre del Señor ciertamente las destruí tú y yo vamos a ser victoriosos no porque nosotros somos algo o alguien es porque nosotros caminamos y vivimos en el nombre del Señor nuestro Dios el Dios del universo el Dios más grande el el león el Señor de los ejércitos Jehová Rafa el que me sana Jehová Nisi mi bandera él es mi nombre Jehová Rafa Jehová Nisi hay tantos Dios es Dios el que el que me como se dice se me fue la palabra Jehová Jire eso era eso era Jehová Jireh Jehová Jireh el que me provee el que el proveedor en el nombre del Señor ciertamente las destruí 13 ya viene la violencia me empujaste con violencia para que me cayera así lo el enemigo quiere hacer el enemigo quiere empujarte hasta que caigas pero el Señor me ayudó el autor está hablando del pasado mira lo que Dios ha hecho para recordarle a él mismo y los que están escuchando si el Dios ya lo ha hecho antes sabes que lo hará otra vez lo hará otra vez lo hará otra vez el Señor es mi fortaleza y mi canción y ha sido salvación para mí y fortaleza mi canción 15 y yo quiero oír en las casas de Dios en las casas en tus casas quiero oír esto voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos la dieza del Señor hace proezas en tu casa vamos a oír júbilo como pero es mejor que ya 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 Señor yo va Dios mira la salvación que estás haciendo mira lo que estás ganando Señor mira el enemigo que estás destruyendo mi Señor ya con voz júbilo vamos a cantar y gritar la victoria que Dios está haciendo en nuestras casas en nuestras tiendas nos excitamos tanto por por un equipo de fútbol americano y no cuando Dios gana la salvación cada vez que alguien viene nuevo a la iglesia debemos estar gozando gritando gloria a Dios Dios va a salvar otra familia Dios va a dar salvación redención a más la dieza del Señor es exaltada la dieza del Señor hace proezas otra vez hace proezas hace proezas no moriré sino que viviré y contaré las obras del Señor si tienes vida y no estás muerto quiero decirte vives vives para contar las obras del Señor recuerda las veces que Él te salvó recuerda las veces que tú clamaste y Él hizo un milagro para salvarte Él lo hará otra vez sigues confiando el Señor me ha reprendido severamente caminar con el Señor a veces viene la disciplina pero no me ha entregado a la muerte ábranme las puertas de la justicia entraré por ellas y daré gracias al Señor vamos a vivir al día y entrar esas puertas del cielo y dar gracias al Señor y vas a dar gracias al Señor por la salvación que Él va a traer antes de llegar a esos días también esta es la puerta del Señor los justos entrarán por ella y por eso que te daré gracias versículo 21 te daré gracias porque me has respondido y has sido mi salvación si tenemos testimonios de salvación tenemos hemos visto la salvación del Señor vamos a verlo de nuevo no pierden esperanza iglesia no pierden esperanza Israel Dios está a tu lado Dios está haciendo las cosas grandes mira este versículo se aplica a Jesús en el Nuevo Testamento pero también es algo interesante el Señor siempre está salvando lo que el hombre rechaza el Dios lo redime la piedra que desecharon los edificadores los profesionales ha de venir ser la piedra principal del ángulo Dios redime lo que los hombres maldicen Dios levanta lo que los hombres menosprecian Dios salva lo que el mundo y los hombres dicen que no puede ser salvo y no solamente lo salva lo pone como la piedra angular lo más importante y mira 23 y eso es verdad para todo la obra de Dios la obra del Señor es esto recuerdan alel quiere decir estás dando gracias alabando a Dios por algo que sólo Él puede hacer si tú puedes hacerlo no es un alel alabar al Señor es dar gracias por algo que sólo Él puede hacer este es el día que el Señor ha hecho regocijémonos y alegrémonos en Él Dios siempre está salvando te rogamos oh Señor sálvanos ahora te rogamos oh Señor prosperanos ahora mira qué interesante el salmista mirando atrás mira lo que hiciste mira lo que hiciste tú eres grande salvación tuya increíble y ahora en el presente Él está diciendo otra vez Señor hágalo otra vez quiero ver nuevo tu salvación quiero ver nuevo tu prosperidad de mi vida quiero ver nuevo te estamos rogando Señor hágalo de nuevo bendito bendito el que nombre el que viene en el nombre del Señor esto también un profético del Mesías desde la casa del Señor os bendecimos el Señor es Dios y nos ha dado luz nosotros no caminamos en tinieblas Él nos ha hablado tenemos su palabra tenemos su espíritu atada del sacrificio de la fiesta con cuerdas de los cuernos del altar otra vez mesiánico el Mesías fue atado así 28 tú eres mi Dios ahora una proclamación hablando directo al Señor porque no hablas esto tu corazón a tu Dios eso es una oración directo tú eres mi Dios y gracias te doy tú eres mi Dios yo te exalto amén iglesia y por eso si eres el salmo otra vez regresando al principio dan den gracias al Señor 29 den gracias al Señor porque Él es bueno porque para siempre es su gesed su misericordia su salvación que viene y arregla lo que está malo en el mundo redime lo que no se puede ser redimido por hombres humanos Él es nuestro Salvador yo quiero este mes empezar iniciar una revolución de acción de gracias porque la acción de gracias es nuestra guerra contra el enemigo el enemigo quiere decirte mira tus problemas que pobre que eres que no sirves que no puedes y yo me levanto y yo doy gracias porque mi Señor es más grande que tu enemigo yo doy gracias porque Él me ha salvo y Él va a seguir salvando y Él me va a salvar en el futuro y yo doy gracias porque Él es bueno y Él siempre está dando misericordia Él siempre está redimiendo lo que el hombre no puede redimir Él siempre está arreglando lo que está mal en el mundo que los humanos han hecho Él está arreglando porque Él es nuestro Dios redimido el redentor quiero empezar una revolución de acción de gracias quiero animarte cada día empieza tu día con acción de gracias cada día lee los salmos lee algo de dar gracias cada día busca algo ¿estás deprimido? ok en tu depresión levántate abre tus ojos dice gracias Señor puedo respirar eso es para empezar si tú empiezas a dar gracias vas a ver cosas pasar vas a ver Dios mover vas a ver algo increíble mi pelea nosotros peleamos las batallas con alabanzas y acción de gracias ¿qué te parece? este mes de guerra espiritual va a ser una guerra con acción de gracias y alabanzas porque Santiago 1 17 mira lo que dice y en eso vamos a cerrar toda buena dádiva y todo lo perfecto viene de lo alto con el cual no hay cambio ni sombra de variación desciende del padre de las luces con el cual no hay cambio ni sombra de variación nuestro Dios siempre está dando misericordia está dando gesed está dando regalos favores no merecidos a los humanos para arreglar lo que está mal con el mundo y lo que está mal con el mundo nuestro pecado el pecado de las personas que nos rodean y Dios siempre quiere salvar y perdonar y transformar vidas y traer redención donde no hay oremos para si no hay que no hay que vamos